Ven aquí, ven, toma Toma Toma, ven, toma Ven aquí, ven Ven aquí Toma Toma Que rico Toma Que rico Que rico ¿Por qué lo tiras? ¿Cómo que tomas? ¿Te lo tiras? ¿Cómo que tomas? Toma Toma, no Toma No 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 Oye Vamos a bailar un poquito ¿Y tú? Vamos a bailar un poquito 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 Gracias.